No sé si se acuerde usted que a Jenny siempre le gustaba regalar dinero a las personas que estaban enfermas, que un niño necesitaba una silla de ruedas, que estaba un inválido, entonces todo el tiempo andaba regalando mucho dinero. Y un día la agarré y le dije yo que no fuera candil de la calle. La semana pasada, una semana con muchísima tensión, ¿no? Pero salió victorioso. ¿Cómo se siente? Pues yo me siento muy bien. No sé cómo se sienta usted. Yo creo que usted preferiría que hubiera perdido, yo creo. Pero yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, Magali. Gracias a Dios se hizo justicia como debería de haber sido. ¿Por qué no lo ayudas a él? Entonces ella empezó a ayudarlo con dinero y hacer carguach y hacer un montón de cosas para ayudarlo. Entonces murió Jenny y yo creo que se quedaron impuestos ellos a recibir dinero de parte de la familia. Y ya de repente nadie les dio dinero. Y le compró una Vivigan. Y en la casa donde crecieron los niños, ella vive en la casita de atrás. Y este niño con la Vivigan le quebró las ventanas a la casa. Ventanas que valen más de 4 mil dólares. Entonces ya de aquí le dije a la mujer que no quería volverla a ver. Y de ahí empezó la discordia y empezó todo. Y espero que se me dio mucha alegría que hubiera sucedido eso. Y me siento muy contento con el fallo del jurado y con toda la gente que estuvo atenta al evento. Para que se den cuenta de que aquí hacemos las cosas con amor y con muchísima confianza. Para todos los empleados, para toda la gente que pertenezca a Cintas Acuario, siempre hay mucha confianza y mucho cariño. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como bien dicen, aquí me encuentro con don Pedro Rivera. Que bueno, la semana pasada, una semana con muchísima tensión, ¿no? Pero salió victorioso. ¿Cómo se siente? Pues yo me siento muy bien. No sé cómo se sienta usted. Yo creo que usted preferiría que hubiera perdido, yo creo. Pero yo me siento muy bien. Yo me siento muy bien, Magali. Gracias a Dios se hizo justicia como debería de haber sido. No, yo no trato de juzgar a nadie, pero sí se hicieron las cosas como debió de haber sido. Yo creo que usted vio todo el proceso del caso. Y usted misma puede dar testimonio de eso. Una de las cosas que se vio ahí en la corte es que usted le tenía muchísima confianza a esta persona, a su demandante. Inclusive le llegó a firmar cheques en blanco, ¿no? Para que pagara las regalías. ¿Por qué usted cree que ella hizo eso? En la familia, todo el tiempo se les trató de ayudar. Entonces en un tiempo se enfermó chavita. Y no sé si se acuerde usted que a Jenny siempre le gustaba regalar dinero a las personas que estaban enfermas, que un niño necesitaba una silla de ruedas, que estaba un inválido. Entonces todo el tiempo andaba regalando mucho dinero. Y un día la agarré y le dije yo que no fuera Candil de la calle. ¿Por qué, papá? Porque mira, este muchacho que está enfermo trabajó mucho tiempo contigo. En el camino, en los tiempos duros, en los tiempos malos. Y está muy enfermo de cáncer. ¿Por qué no lo ayudas a él? Entonces ella empezó a ayudarlo con dinero y a hacer carguach y a hacer un montón de cosas para ayudarlo. Entonces murió Jenny y yo creo que se quedaron impuestos ellos a recibir dinero de parte de la familia. Y ya de repente nadie les dio dinero. Entonces ya empezaron ellos a hablar en los medios. Empezaron a hablar en los medios que éramos unos muertos de hambre y que nadie le ayudaba, que si estuviera Jenny viva así les ayudaría y todo eso. Entonces ahí empezó una discordia. Bueno, Chava tenía un hijo, tiene un hijo de Chava. Ellos viven enseguida, enseguida de la casa donde yo vivo. Entonces, este niño, su tía, no sé cómo se llama, que era la persona que venía aquí siempre a... Usted oye todo el proceso del caso. La persona que venía y se quedaba dos horas aquí platicando con ella. No sé, es su nieto, el niño de Chava es nieto y le compró un baby gun, una baby gun. Y en la casa donde crecieron los niños, ella vive en la casita de atrás y este niño con la baby gun le quebró las ventanas a la casa. Ventanas que valen más de cuatro mil dólares. Entonces, ya de aquí le dije a la mujer que no quería volverla a ver y de ahí empezó la discordia y empezó todo. Usted también debe de haber oído cuando yo, en lugar de faltarle el respeto a ella y venir a regañarla aquí donde está usted, aquí es donde estaba el escritorio de ella. En lugar de venir a reclamarle o a decirle a ella, agarré a su esposo que venía por ella en las tardes y lo metí a la oficina y ya le dije que le dijera por favor que no, que no vinieran a quitar el tiempo. Ese fue un odio muy grande que nos agarraba. Fue el que piensa que fue un tipo de venganza tal vez que se realizó por esa manera. ¿Usted piensa contra demandar? Porque acaba de decir que fue algo muy penoso para usted. ¿Se puede demandar? ¿Ha pensado por la información de repente? Lo que me pasó es muy penoso y usted lo sabe, todo el mundo que nos está viendo lo sabe que es una cosa muy penosa. Entonces, como le dije a usted, algunas personas se hubieran alegrado de que yo fuera como hubiera sido culpable, pero no, la providencia de Dios es muy grande y gracias a Dios se hizo justicia. Yo no he pensado, no he pensado todavía en hacer una contrademanda o algo, todavía no estoy yo con esa idea en la cabeza, a lo mejor no sé qué es lo que vaya a pasar más tarde. Y siempre, también lo mencionamos en primer impacto, siempre asiste usted con una camisa roja. Cuéntenos cuál es el secreto tras la camisa roja. Bueno, los colores atractivos siempre atraen algo de alegría a la vista de las personas. Y yo sé que todos los abogados y toda la gente prefieren el color negro. Entonces, como yo se lo dije allá, le digo, el color negro atrae las cosas negativas. Y los colores, especialmente el rojo, retira todas las malas vibras. Doña Rosa lo estuvo apoyando en todo momento. Yo una red carpet, le dije, sus hijos también ahí estuvieron. Y Jenny también en esencia, en espíritu. Ese mismo día que ustedes lo declaran victorioso, pues se declara también que ella va a tener su estrella en Hollywood. ¿Qué opina acerca de esto, su bebida? Pues no, pues es una alegría muy grande. Y son cosas que de repente ustedes me agarran descuidado, que me hacen esas preguntas. Y son apenas, ustedes las saben primero que nosotros. Y es por eso que me dio mucha alegría que hubiera sucedido eso. Y me siento muy contento con el fallo del jurado y con toda la gente que estuvo atenta al evento, para que se den cuenta de que aquí hacemos las cosas con amor y con muchísima confianza para todos los empleados, para toda la gente que pertenezca a Sintas Acuario. Siempre hay mucha confianza y mucho cariño. Definitivamente el jurado siempre estuvo de su lado y pues tanto así que los siete cargos de los siete solamente uno falló en su contra, lo que fue algo pequeño. Doña Rosa también dijo hace poquito acerca de que ella quería, en uno de sus videos, que quería más a los nietos de las hijas que a los nietos de los hijos. ¿Usted qué opina acerca de esto? Yo hay gente que también se le fue encima, ¿no? Que la está criticando ya por eso. ¿La está criticando a ella? Bueno. No, 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 pero no. El cariño, cuando se trata de la sangre, el cariño se quiere a todos iguales. A todos iguales y debemos de comprender todos que cada cabeza piensa diferente y unos tienen ideas muy feas y otros ideas muy bonitas, pero todos se tienen que querer igual. En el caso de elegir entre un mal y un bien, no importa las consecuencias que vaya uno a tener, siempre tenemos que apoyar nuestra sangre. Y uno de sus sueños que nos acaba de revelar ahorita es ver a toda su familia unida y esperemos que se logre de repente ahora para el aniversario luctuoso de Jenny o para la estrella. Esperamos en Dios de que así sea, porque ese es mi mayor anhelo. Ya me falta poco de estar en este mundo, así es de que quiero aprovechar, hacer todo lo que se tenga que hacer bien y dejar las cosas como debe de ser, sin ninguna deuda y no que no tengamos cosas negativas en contra de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas felicidades, porque aquí en Primer Impacto estamos muy contentos que haya salido usted victorio. Magali, muchísimas gracias, Dios me la bendiga grandemente a usted y a todo su equipo. Muchísimas gracias, regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.